Así terminaron estos hombres, contra el suelo y enmarrocados. Se trata de dos arrebatadores de una cartera. Ellos fueron capturados por el personal de patrullaje integrado de Conel Portillo, tras una persecución de película. El hecho ocurrió en el Girón Leticia, en la zona conocida como La Extacorita, una mujer transitada por el sector, cuando de repente estos sujetos la interceptan, pero luego arrebatarle su cartera bajo insultos y amenazas. La mujer no puso resistencia. Los hombres, con el botín en la mano, huyeron de la zona en un motocar. Sin embargo, al ser alertados por lo ocurrido, los efectivos del orden iniciaron una rápida persecución hasta capturarlos en inmediaciones de la avenida Bellavista. Estos hombres reconocieron haber robado la cartera de la agraviada, quienes fueron llevados a la comisaría de Pucalpa para investigar lo ocurrido. Ellos fueron identificados como Juan Fernando García Paima, de 23 años, y un adolescente de 17 años. Ambos serían denunciados por el delito de hurto grabado. Se conoció que la mujer tenía en su cartera la suma de 400 soles en efectivo. Todo el dinero, además de documentos y celular de la agraviada, fueron recuperados. Ella acudió ante la comisaría de Pucalpa, quien reconoció plenamente a estos hombres de ser los autores del hecho.